Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. La verdad que va a ser una intervención muy sintética la mía, simplemente voy a reafirmar lo que han dicho nuestros compañeros del bloque preopinantes. El problema de la tierra y su dominio es uno de los problemas más importantes de las sociedades modernas. Los distintos tipos de urbanización, la concentración de nuestra población o de la población en sociedades más urbanas. La Argentina, después del Uruguay, es el país que tiene su mayor cantidad de habitantes concentrado en ciudades. Modelos de urbanización que hacen un mal uso de la tierra, que interrumpen la trama urbana en muchos lugares, que generan segregación social. La falta de previsión de parte de los estados. Es muy difícil encontrar en la Argentina, o no es muy difícil, pero sí no es una habitualidad que haya estados municipales o estados provinciales que tengan bancos de tierra o reserva de tierras, o que vayan haciendo reserva de tierra o banco de tierras para llevar adelante planes de urbanización. Dentro de toda esa complejidad aparece el tema, o se enmarca el tema que estamos tratando hoy. Y yo creo que hay que definirlo como tal, señor Presidente. La ley que vamos a aprobar hoy es un punto de llegada. Es un punto de partida, no es un punto de llegada. Es un punto de inicio, que tiene elementos que se destacan claramente la expropiación, el instrumento de la expropiación, y al mismo tiempo el límite de 4 años para evitar cualquier tipo de desalojos. Ese límite de 4 años también es un límite para el Estado. Porque la ejecución de las políticas de expropiación tendrán que hacerse en ese término. Y eso también nos lleva a lo que la diputada de nuestro bloque, nuestra compañera Mayra Mendoza, planteaba con tanta claridad. Que es la dimensión de la inversión. 7.500 millones de dólares, podrá haber más o menos, lo que estimamos nosotros y lo que decía Mayra, que puede significar la inversión para abordar la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Pero ciertamente que en esos 4 años el Estado Nacional tendrá que arbitrar todos los medios, los medios instrumentales y el esfuerzo económico para llevar adelante el instrumento que le permite. Porque si no, si en 4 años no se llevan adelante cada una de las expropiaciones en cada uno de los rincones de la Argentina, lo cierto es que lo que va a pasar, el tiempo establecido funciona también como una especie de espada de Damocles. porque seguramente que si hay algún lugar que no se expropia y que se termina la prohibición del desalojo, seguramente empezarán claramente los intentos de desalojo lo más rápidamente posible. Entonces esa es una reflexión que me parece que todos nos tenemos que hacer. Que obviamente algún diputado preopinante también lo dijo, no es lo mismo analizar esta ley hace 3 meses atrás que analizarla en este momento de crisis económica en donde el Estado Nacional anuncia un fuerte ajuste, anuncia la eliminación de un plan de obra pública, anuncia claramente la supresión de transferencias hacia las provincias. Entonces es como mínimo un punto de tensión, un punto de contradicción en lo que estamos viendo hoy. Porque lo que está claro es que independientemente de que no esté precisada, todos sabemos que la inversión va a ser una inversión más que importante. Nosotros también tuvimos un proyecto en el año 2015 que tuvo media sanción en esta Cámara de Diputados y que lamentablemente después perdió Estado parlamentario. Que también como esta ley hubiese sido un punto de inicio. Seguramente todos los faltantes o todas las cuestiones que se podrán ordenar de acá para adelante serán materia de futuros debates en el propio Congreso de la Nación. Nosotros participamos de la elaboración en el marco que pudimos. Era una ley ya presentada por diputados del oficialismo. Intentamos introducir una cantidad de modificaciones. Algunas fueron consideradas, quizás teníamos las expectativas de que sea mayor la cantidad de modificaciones que se le podían introducir. Pero independientemente de eso, venimos acá a ratificar lo que han dicho todos nuestros compañeros. El problema de la tierra es un problema para las sociedades modernas, para las sociedades tan fuertemente urbanizadas en ciudades como son, como es la sociedad argentina. Donde más se siente es como todo, en los sectores populares, en los sectores de menos recursos, en los que tienen mayor imposibilidad al dominio de esa tierra. El dominio de la tierra en la cual uno vive cambia por sí mismo la calidad de vida de cada uno de los miembros de esa casa habitación en donde puedan desarrollar sus actividades. Los pones en un lugar absolutamente distinto y el objeto de esta ley va en este sentido. Por eso nosotros, con todo lo que hemos dicho y con lo que seguramente seguiremos diciendo en la discusión en particular, lamentando que una ley en el sentido similar no se haya podido completar de aprobar en el año 2015, 2016 o 2017, nosotros celebramos y vamos a votar positivamente este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.